Como Carlos, Leonor va a pasar dos años en este colegio situado en un castillo medieval que tiene más de 800 años de historia. La futura heredera va a vivir en una de las residencias dentro del campus y va a tener que compartir habitación con tres jóvenes de diferentes nacionalidades. Entre sus compañeros de clase va a estar otro miembro de una casa real, se trata de la princesa Alexia, hija de los reyes Guillermo y Máxima de Holanda. Hará toda su vida en el campus situado en este castillo medieval de más de 800 años. Allí tendrá que acostumbrarse a la disciplina de su nuevo colegio. Tienes que cambiar tus sábanas, mantener la habitación limpia. Nos lo cuenta Carlos, antiguo alumno en Gales. Como él, la princesa Leonor va a compartir estudios con estudiantes de más de 80 nacionalidades. La interacción cultural y social que hay entre todas las culturas y nacionalidades es única en el mundo. Una de sus compañeras será otro miembro de la realeza, ella, la princesa Alexia de Países Bajos. Eso sí, no podrán hacer uso de su título. Es no mostrar tus lujos, es decir, con accesorios o con vestimenta... El pasado 13 de julio ya conoció a algunos de sus futuros compañeros. Lo hizo en este acto en la zarzuela, al que acudieron una veintena de alumnos. De momento no se sabe cómo compaginará la futura heredera sus estudios con la agenda real, donde cada vez está más presente. Este año ha protagonizado su primer acto en solitario y también el primero fuera de la zarzuela, esta vez junto con su hermana la infanta Sofía.